Quisiera dar la bienvenida y las gracias a Antonio Banderas por cumplir un ritual que ya llevamos 5 años trabajando que es que la Filboteca de Cataluña sirve de pista, de aterrizaje y de lugar de encuentro para este intercambio que creo que en estos momentos ya es más que cultural entre los Goya de Anor y los Gaudí de honor. Nos quedamos conscientes de que el Goya de Anor del año 2015 de Antonio Banderas iba a ser complicado aunque por motivos de Agenda pudiera venir aquí, pero hace meses que ya empezamos a hablar de este tema y la promesa se ha cumplido y quiero agradecer muy especialmente los ajustes de Agenda que Antonio hace saltando del avión a otro, del continente a otro y de un trabajo a otro. Bueno, está hoy exactamente de tránsito por Barcelona, pero está aquí para recibir este homenaje cruzado entre la Academia de Parana, representada por su presidenta, por Ismael Apasola y por la Academia de las Artes de Ciencias Españolas, representada por su vicepresidente, Edmond Roque. Por lo tanto, este es un punto de encuentro en el cual el lenguaje es el cine, esta es la llamada Casa del Cine y por eso el homenaje es un homenaje hecho desde el mundo del cine y en torno también a la película que en su día estuvimos hablando. No era fácil elegir una película tuya entre tu amplia filmografía, pero poco a poco fuimos racotando. Dicimos una película española, que no sea una superproducción norteamericana. Dicimos Almodóvar, ya hemos hecho una retrospectiva, estuvo Pedro aquí, las hemos visto recientemente, no nos importaba repetir, pero la vuelta de tuerca fue decir, por qué no, la película española dirigida por Antonio Banderas, que es el camino de los ingleses, y ese fue el punto, digamos, de encuentro de varios. Por lo tanto, en nombre de la filmoteca, gracias por estar aquí, bienvenido. Yo recuerdo que les pasara la palabra a las Academias para que se crucen flores por encima tuyo antes de que te pasara la palabra, bienvenido y muchas gracias por esta colaboración que es un ritual desde hace 5 años. Muchas gracias, Esteve, muchas gracias a la filmoteca por acollirnos siempre, año tras año, como a casa nuestra en este acta de presentación a Barcelona del Goya d'Honor. Y volría agradecer especialmente a Antonio Banderas. Antonio Banderas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como Goya de Honor de la Academia de las Artes de la Ciencia Cinematográfica de España, y no solo por tu extraordinario talento, por haber convertido, como dijiste, tu vocación en una profesión maravillosa para el goce de todos nosotros, como director, como actor, trabajando películas de autor, trabajando películas de gran alcance para todo el público mundial, y muchas gracias también, como he dicho Esteve, por tu extraordinaria generosidad y compromiso, y por poder estar hoy con nosotros aquí a pesar de tus múltiples acompanyos de la Ciencia Cinematográfica. Paso la palabra a Isona Persola, Isona Persola, presidenta de la Academia del Cinema Catalán. Muy bien, ya el tenemos aquí. Es el Goya d'Honor, y nosotros tenemos una relación fantástica con la Academia Española, tenemos una relación con la Academia Española de igual a igual, fraternal, y celebremos los sueños de honor y ellos celebran los nuestros reunidos de honor. Y por tanto, este año nos ha tocado con mucha ilusión el Antonio Banderas. Antonio eres el ideal para que una Academia te rinda homenaje, porque eres actor, productor, director, bueno, doblador, porque me pones la voz. Es decir, lo has hecho todo. Y las Academias reunimos a los profesionales que en sus ramas diversas lo hacen todo. Por tanto, eres un hombre completo, y encima eres una buenísima persona, y esto se nota y se sabe, y tienes un gran talento artístico, o sea que eres guapo. Por tanto, te animo, te doy mucha suerte, y muchísimas gracias por acompañarnos. Madre mía, pobre mujer. Por lo que haces, por lo que dices, porque además hablas muy bien, que no es frecuente, y que es muy sincero, y que se agradece mucho, y es un placer, es un placer tenerte aquí, y así ves que toda esta gente de la Academia te rinde homenaje. Y espera que tengas una carrera muy, muy, muy larga para nuestro profesor, y para el tuyo. O sea que vamos a ver tu película, El camino de los ingleses, y muy pronto veremos, la estrenarán aquí, supongo, ¿no? La última que has hecho. Espero, aprovecha para decirlo. Sí, supongo que sí. La última que refieres a la película de la que me he tirado hablando las dos últimas semanas, ¿no? Los 33, sí. Sí, sí, supongo que se estrenará, naturalmente. Sí, sí que se estrenará. En los Estados Unidos. Febrero. Mañana salen dos mil quintas salas como Warner Brothers detrás, y bueno, esperamos que el público también que nos responda, y eso pues significará que se estrenará también con garantías de éxito en Europa, ¿no? Vamos a ver. Sí, cómo no. Como en todas. Bueno, también has hecho una cosa que nos ha pasado a todos, que has arruinado con una película, que esto también dice mucho. Es que, han sido identificados muy a Antonio, porque encima ha hecho una película de gran riesgo y ha perdido dinero, que es lo que nos pasa a los productores a veces, pero siempre levantamos la cabeza. O sea, que... Pero volvería a hacerlo, y de hecho, quiero seguir haciéndolo. Comentaba antes con el periodista Jaume Figuera, que yo recuerdo conversaciones que tenía pues con productores clásicos y míticos del cine español, Emiliano Piedra, que siempre decía que el productor solamente gana por la perseverancia. El productor que tiene suerte y que hace una película y gana dinero, pues ya está. Pero es el tiempo, ¿sabes? El estar ahí al pie del cañón constantemente es lo que te puede dar un éxito no solamente ya a nivel financiero, sino también a nivel de tener un producto interesante y dejar huella en una cinematografía como lo hizo él. Yo quiero seguir haciéndolo, ¿no? Cuando dije la entrega del Goya comienza la segunda parte del Partido Unida y después se ha hecho esa frase muy famosa y tal. La gente está con una enigma, está haciendo, corriendo, además. El Londres estos días, parte de eso va en la dirección y en la producción. De alguna forma, la película que vais a ver esta noche, que probablemente algunos ya la hayan visto, ¿no? La película se estrenó en el 2005, 2006, creo que fue. La elegí un poco por eso, ¿no? Porque quizás no sea la gran, mejor película que yo haya hecho en mi vida, hasta los trabajos de Almodóvar, algunas películas americanas y tal, pero esta tiene mucho de mí. Es una elección muy, muy personal. Es una película de autor, como se dice, ¿verdad? y que relata mucho un sentimiento muy especial de mi vida. En ese camino de los ingleses, yo lo crucé, pero hubo muchos amigos que se quedaron atrás, poetas que no escribieron nunca un verso. Es un poema sobre la fatalidad, ¿no? Pero antes de entrar a eso, a mí lo que me gustaría es, vosotros me estáis dando las gracias a mí, pero soy yo realmente, claro, las gracias a vosotros, ¿no? Por este reconocimiento. Esa es la verdad. Tanto a la Academia Catalana, como a la Academia Española, naturalmente, y a la Filmoteca. Encantado de estar aquí. Y yo, no supone realmente un trabajo, es cierto que me pilla ese momento un poquito sorpresante, porque llegué ayer por la mañana a Los Ángeles, cuando terminamos la rueda de prensa de esta mañana, llegué al hotel y yo no sé si he dormido una siesta o simplemente me quedó inconsciente. Porque me he levantado y no sabía dónde estaba, ¿no? Estoy un poquito con los excluidos de eso. Y mañana pues se me voy a Bulgaria, donde empiezo una película ya, el lunes, ¿no? Con un actor que además me gusta, que vosotros lo admiráis, seguro que es Ben Kingsley. Por lo tanto, sigo la vorágine de trabajo, pero esta mañana con un director catalán con el que tuve la ocasión de trabajar hace muchos años, Antonio Seco Verón, que está por ahí, ¿no? Me decía que tenía 90 años y lo veo fenomenal, ¿no? Y yo pregunté, ¿cuándo te mantienes así? Y me dice, porque no paro de hacer cosas, porque estoy siempre pensando cosas, porque escribo música, porque me gusta el cine, porque estoy guío. Y es verdad, yo creo en eso, yo creo que la vida se mantiene andal. Una frase. Bueno, llevo dos años, quería matar al arquitecto, pero llevo dos años tratando de poner en orden un apartamento que me he comprado en la ciudad mía, en Málaga, ¿no? Y a mí me gusta mucho Manolo Alcántara. Manolo Alcántara era un poeta y articulista almanagueño, también un hombre de 90 años, creo que tiene, ya también, pero un buen amigo mío. Y hay un poema suyo que dice, que lo he puesto además en una pared, dice que lo transcribiera en un papel y de hecho que los que están ahí trabajando con su letra, ¿no? Lo pon ahí. Y hay una frase que dice, a la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. Pero eso no me va a pasar nunca. Yo sabiendo que voy a ir por el camino de Antonio. Y bueno, seguiré trabajando pues hasta que se me apague la fuerza, ¿no? Porque me gusta mucho. Mucha gente me ha preguntado muchas veces, pero ¿por qué trabaja tanto? ¿Por qué hace tantas películas? Yo digo, porque me gusta. Al que le gusta esquiar, esquía. Y al que le gusta jugar a la pelota, pues juega a la pelota. Yo no he pensado nunca mi vida en términos de carrera. Las carreras son cosas como que construidas. La coherencia de la carrera. A mí me trataron de meter en esa coherencia, ¿no? Me decían, cuando hicimos la máscara del zorro y fue un bombazo en el mundial y tal, me decían, este es tu zapato. Esto es lo que tienes que hacer. Y me resistí en aquel momento, ¿no? Y probablemente, pues, hubiera podido mantener un momento caliente durante más tiempo y tal, pero me ha apetecido siempre entrar en todos los géneros. He hecho prácticamente todos, musicales, películas de horror, he hecho cine social, cine de autor, cine para niños, cine de animación, el dirigido, me gusta Broadway, me gusta muchísimo el teatro, es como una mujer que me ha querido mucho y la que he abandonado, en realidad. Pero no me gusta el concepto de carrera, no me gusta porque me mete como en un tubo, ¿no? Oye, estoy hablando muchísimo. Yo la verdad es por lo que tu carrera realmente es muy amplia y muy variada, has tocado todos los palos. Este día me contabas que no sabía que además componías himnos a la Virgen de las Lágrimas y Favores. Compongo en marcha para bandas de música. Y ayer precisamente estaba en esta sala Gianni Amelio, el cineasta italiano que ganó un gran de oro con Cosirri Lleva, y le comentamos que hoy estaría hasta aquí. Dice, Antonio, en estos momentos en Italia es muy popular, porque hace publicidad con una gallina. Con una gallina, ¿no? Dice, y que incluso hay cómicos muy famosos italianos que ya te están imitando hablando con la gallina. Esto no lo tiene que comprobar. La gallina es mecánica, pero es extraordinario. Es una gallina. Hace muy bien el papel de la gallina. Es un robo este que se han inventado. Sí, sí, llevo ya tres años con una marca muy conocida. Con la gallina. ¿Qué pasa? Tres años con la gallina. Sí, sí, hago muchas cosas, sí. Pero yo hasta los comerciales me los tomo muy en serio. Si me ponen delante de una cámara, ese momento que me dicen acción, a mí me importa un pito que esté hablando de una pasta italiana o que esté haciendo una vírgula con el Modóvar, tengo que hacerlo bien. Trato eso. Los resultados ya son otros. Pero yo me lo tomo siempre eso muy en serio. Todo mi trabajo, siempre. Siempre. ¿Qué queréis saber más? ¿Queréis saber más? Como hablas bien, ya te lo he dicho. Puedes contar lo que quieras. En la película vamos a ver. En realidad, lo decía esa mañana en la rueda de prensa, pero es importante por ahí porque tengo mucha relación con el mundo catalán. La he tenido desde hace muchos años. También lo decía en la rueda de prensa y cuando yo empecé a hacer teatro los referentes nuestros en Málaga eran el Júpular y era el Teatro Lula. Y después tuve la con los mis héroes, recuerdo Fabián Pusbert que era un genio de la dirección y de la escenografía, que era capaz de hacer un puñal en un momento con una cucharilla si fallaba algo, se inventaba todo con nada. No sé, aquí los directores de teatro, Pera Planilla y después la gente con la que he trabajado aquí y los trabajos que he hecho también aquí en Barcelona con Vicente Aranda, si te dicen que caí, que tengo muchos buenos recuerdos de aquí, pero incluso fuera ya del mundo de la cinematografía tengo una relación con la familia Pus, realmente de familia durante 19 años. me siento cómodo, me siento cómodo, pero parte del equipo del Camino de la Cámara, Xavi Jiménez que para mí es un genio de la luz y el equipo que llevaba entonces que eran ayudantes suyos que después casi todos ellos se han convertido en grandes cinematógrafos, hostels, haciendo lo imposible creo que fue, muchos de ellos, todo el equipo, entonces iban por las calles y me iban hablando en catalán, nosotros nos reíamos de ellos y tal. y hacíamos mucha promenor, lo pasamos muy bien y aportó mucho a la película para que lo sepáis también que fue parte de este trabajo de una manera importante. Muy bien. No, tú quieres dejar huella pues venga a dejar huella nosotros seguiremos. Yo no sé si las academias te pueden volver a dar otro huella o no, pero si no vuelves vuelve cuando quieras este es tu casa. Yo encantado, como tengo que decorar el apartamento nuevo pues este es un aeropuerto de tránsito donde puedes acarretar cuando quieras. Muy bien, pues yo estoy encantado de estar aquí y espero que disfrutéis este poema sobre la fatalidad que es el camino de los ingleses. Muchísimas gracias a todos vosotros. muy bien. Muchas gracias.